Lleguen vacío, tío, ¿eh? Lleguen vacío, tío. Acaba de ver hasta 10. Dios. Se va a soltar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay problemas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se la ha quitado, Alberto! ¡Se la ha quitado Alberto! ¡Se la ha quitado! ¡Gracias por ver! ¡Al lorito, coleguita! ¿Cómo comen el chuletón? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Otra no! ¡No paren nada, hija puta! ¡No digas nada! ¡Has guardado la báscula! ¡Has guardado la báscula! ¡Has guardado la báscula, pica! ¡Suscríbete al canal! ¡En un par de videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Vente, vente! ¡Qué bueno esto! ¡Pero de troncha! ¡Este tampoco es muy malo! ¡Este tampoco es muy malo! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Le he comido con la calle Alberto! ¡Hacía triplete! ¡No va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Al chuletón de Bocarde! ¡Abre el F! ¡Abre el F! ¡Se va al chuletón! ¡Ahí está todo mal bien! ¡Al loro con el chuletón donde lo tiene guardado! ¡Suscríbete! ¡Toct! ¡La Segundaürad! ¡Has asignado a mi Carlos! ¡Qué bueno esto! ¡Suscríbete! ¡Estas de Sanjo Carro! ¡Pondría hacerlo! Síguete, pudo. ¡Síguete! ¡Hoy! ¡Has un día a mi gattura!